Salvadoreño que se respeta. Esta es una expresión que usan frecuentemente los salvadoreños para resaltar con orgullo su nacionalidad y que además los caracteriza como una persona que no le tiene miedo a nada. Entonces terminan la expresión diciendo cosas que son bien propias o autóctonas de la cultura o costumbres de los salvadoreños. Fíjense que hice una especie de experimento social en mis redes sociales preguntando a los salvadoreños qué son las cosas que hace un salvadoreño que se respeta. Como resultado obtuve respuestas divertidas e interesantes. Por cierto, mis agradecimientos a todos los que participaron. Seguramente existen muchas más cosas que hace que una persona se sienta salvadoreña al 100%. Y si tú eres salvadoreño pues puedes dejar otro comentario para ver qué es lo que hace un salvadoreño que se respeta. Entonces, salvadoreño que se respeta come pupusas y se las come sin cubiertos. Salvadoreño que se respeta se ha bañado a las seis de la mañana con agua llovida recogida en un barril usando un guacal y untándose jabón de cuche. Salvadoreño que se respeta no deja una botella medio andar. Si la destapó se la toma todita. Salvadoreño que se respeta lo han bañado con agua de ciprés después de haber sufrido varicela. También un salvadoreño que se respeta ha tomado en la mañanita tol chuco servido en guacal de morro, alguaste, frijoles micos, chile picante y pan francés. Salvadoreño que se respeta se le hace agua la boca por comer mango verde con limón y sal y alguaste de esos que venden en la calle. Salvadoreño que se respeta en vacaciones se va para la playa y si es primero de enero ya ni se diga. Salvadoreño que se respeta ha comido hojas de jocote con limón y sal. ¡Ah! ¡Delicioso! Salvadoreño que se respeta para llegar a tiempo a su trabajo o a sus clases se ha ido colgado de un autobús repleto de gente. Salvadoreño que se respeta ha visto señoras en la playa bañándose en fustán, echándose agua con guacal y que salen corriendo cuando viene el tumbo. Salvadoreño que se respeta ha chapaleado descalzo en un charco después de una gran tormenta. Salvadoreño que se respeta le ha tocado acarrear agua en cántaros o en cualquier recipiente. Salvadoreño que se respeta ha tomado agua de una manguera y nunca le pasó por la mente que se podía enfermar. Salvadoreño que se respeta ha tomado gaseosa y cerveza tibia en bolsa y con pajilla. Salvadoreño que se respeta ha tomado sopa de frijoles con masitas, chicharrones y pitos. Salvadoreño que se respeta le encantan los rellenos de pescado seco, el garrobo y los huevos de igual en el guaste. Salvadoreño que se respeta no deja un poquito de licor en la botella, deja un culito. Salvadoreño que se respeta comió un día en un hotel y al siguiente día está tomando sopa de patas en el mercado central o comiendo pupusas en la calle. Salvadoreño que se respeta al ver que alguien está jodido, nunca lo va a dejar morir de hambre, porque somos bien solidarios. Salvadoreño que se respeta jugó trompo, chibola y pepas. Salvadoreño que se respeta come tortilla tostada con dulce de atado rallado o con leche de vaca recién salida del ordeño. Salvadoreño que se respeta cuando va al estadio, se ubica en el Vietnam y come panes, mata niños. Salvadoreño que se respeta ha comido motates y flor disote. Salvadoreño que se respeta ha tomado horchata en huacal de morro con un chingo de hielo. Salvadoreño que se respeta, le encanta tomarse un café acompañado de una semita mieluda y si eres con miel de atado mejor. Salvadoreño que se respeta cuando niños le dieron reata con un chilillo. Salvadoreño que se respeta, le quiebra la maceta a cualquier hijo de su pinpló y que le hable mal del salvador. Y si tú sabes otras cosas que hace un salvadoreño que se respeta, deja en los comentarios y premia mi video con un like. Y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas a mi canal. Y hasta aquí el video de hoy hijos del maíz. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!